Visito el Museo Europeo de Arte Moderno en Barcelona. Se define como rabiosamente contemporáneo, figurativo. Aloja obras del siglo XXI. Yo lo definiría como museo de la expresión humana. Prepárense para verse acá con un espejo y una lupa. No veremos experimentos de formas y colores, cables, alambres, piedras, trapos, instalaciones de dudosa calidad y permanencia. Nos veremos nosotros, hombres de hoy, enfrentados a nuevas situaciones, expresando alegría, euforia, ilusión, ansiedad, soledad, deterioro, derrota. Y veremos cómo la pintura puede llegar mucho más hondo que cualquier fotografía. Es una colección que nos confronta, desafiante, ofreciendo más preguntas que respuestas acerca de quiénes somos, dónde vamos, qué sentido tiene nuestra vida. También nos sugiere consideraciones en cuanto al arte. Luego de un siglo de caóticamente desarmar, experimentar, denunciar y hasta agredir con su desorden de formas y materiales, al arte se le terminó ese camino y ahora necesita contactarse de nuevo con la gente. Se quiso imponer una dictadura irreverente de la negación de la forma, negación de la belleza, negación de la técnica trabajosa y cuidada, pero el público no se sintió representado ni acompañado, solo se sintió sorprendido, desconcertado, ajeno, hasta ignorante y agredido. Y en medio de ese caos sin brújula reinaron inversores y mercaderes y ganó la confusión y el todo vale y perdió el arte. No se niega que en su momento fue una reacción necesaria como respuesta al esquema anterior que ya nos había quedado inadecuado, rígido, desubicado. Y ahora somos diferentes y necesitamos, luego de esa pausa de experimentación, un arte que nos represente, que nos conmueva, que nos inquiete, que sintamos nuestro. La opción del museo es ir al rescate de la sólida técnica asentada de los grandes maestros, pero adecuada al mensaje de hoy. Es figurativo, pero atención, no es copia. Si yo pinto a mi perro exactamente como es, tendré dos perros, pero ninguna obra de arte, al decir acertado de un pintor español. Para que haya arte, tendrá que incluirse el alma del perro, el alma del pintor y el alma del momento, un puente de almas que invite y posibilite el tránsito. Se siente en este ámbito una espiritualidad muy particular que es paradójicamente intensamente humana. Es un arte que nos convoca y nos seduce. Es la fascinación por ese dominio respetuoso de la técnica lo que convence inmediatamente al espectador y lo anima a entregarse a algo superior, hecho con respeto y cuidado, algo obvio en su calidad. Es una colección dinámica con una línea definida que se renueva con cada una de sus cuidadosas convocatorias. Las obras son de gran formato, solo aloja obras de artistas vivos de todo el mundo. Toma partido por la calidad, por el respeto, por el arte, por artistas, y no como campo libre de experimentación. Es una colección que anuncia el fin de un ciclo y el inicio de una nueva figuración del siglo XXI con técnicas sólidas pero contenidos allornados. Nos pasea por tantas variantes de un yo posible como si hubiéramos habitado provisoriamente todos esos sentimientos y emociones. Al salir nos sentimos enriquecidos y preocupantemente humanos.